Saludos Nintenderos, hoy vamos a explicaros cómo haceros millonarios en Pokémon Espada y Escudo en menos que Canton con Baskin. Antes de nada, tenéis que saber cómo barajear incursiones Dynamax, eso lo explicamos en este vídeo que os dejamos por aquí arriba. Al reiniciar los nidos Pokémon recibiremos una enorme cantidad de vatios, en concreto 2000. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues entre otras cosas, hacer un par de trueques y hacernos millonarios. Tendremos que reunir bastantes vatios para conseguir mucho dinero, en concreto 66.000, 33 reinicios, y echando unos cálculos rápidos, a 20 segundos por reinicio, unos 10 minutos. Después tendremos que visitar a los vendedores ambulantes que se encuentran en el área silvestre, en concreto buscando un objeto, la Lujo Ball. Quizá el mayor problema estarán encontrar al vendedor que las vende. Incluso pueden cambiar por día, pero son bastante recurrentes. Esta Poké Ball vale 100 vatios, pero en tiendas puede ser vendida por 1500 PokéDólares cada una. Vendiendo las Lujo Ball obtenidos comprando a los vendedores del área silvestre, podremos conseguir más o menos un millón de PokéDólares en 10 minutos. Fácil, ¿verdad? Os recordamos que el dinero en esta entrega nos vendrá muy bien para comprar ítems complementarios para mejorar a nuestros Pokémon, ya que los límites de proteínas, hierro y demás se han expandido. Dad a me gusta y suscribiros para no perderos nada sobre Pokémon y el mundo de Nintendo. Un saludo y hasta otra.